Se resuelve entonces, por mayoría de jurado popular, absolver a Gonzalo Gambero de lesiones graves calificadas y homicidio calificado por el vínculo, ambos en concurso real correspondiente al hecho único de la acusación. Segundo, hacerse hacer las restricciones impuestas provisoriamente a Gonzalo Gambero. Cuarto, no regular los honorarios profesionales de los abogados de defensores, no regular los honorarios de los abogados de la parte quedellante, regular los honorarios de peritos médicos, regular los honorarios de peritos oficiales, regular los honorarios de peritos de control, remitir la grabación de la audiencia de fecha 6 y 3 de 2024 de los reuniones oficiales. A terminar el juicio, muchas gracias. Gracias. Lamentablemente me tocó pelear contra un montón de cosas. agradezco infinitamente el apoyo de mis abogados. Sin ellos, sin Rosa, sin Lautaro, sin Fede, no podría haber avanzado contra tantas cosas que se me pusieron en el camino. Pero bueno, hoy muy agradecido, muy agradecido de esta resolución. Sinceramente esperaba esto hace tiempo. Hoy llegó. Bueno, la sociedad que siguió este caso con tanto interés, ¿crees que este juicio trajo algo de luz? Siento que sí, siento que sí, siento que sí y estoy muy agradecido. La verdad que no tengo más que palabras de agradecimiento hacia toda mi familia. La verdad que hace siete años que siento que morí. Hoy siento que vuelvo a nacer, sinceramente. Estoy muy emocionado. No me salen mucho más las palabras, Ale. Pero bueno, nada, esto es algo que decías hace mucho. Me decías fuera del micrófono que a raíz de esto perdieron el contacto con tu hija mayor, vos y toda tu familia. ¿Esa es la nueva búsqueda que van a hacer ahora en la justicia? Sí, señor. Sí, señor, porque por sobre todas las cosas entiendo que es un derecho que se le está prohibiendo hace muchos años a mi hija. El hecho de que pueda tener contacto no solamente conmigo, que soy el padre, sino con toda su familia, sus abuelos, sus tíos. Y no lo voy a permitir bajo ningún punto. Así que bueno, voy ahora a encargarme y encargarme de recuperar el vínculo con ella. Gonzalo, ¿confiabas en que se diera este fallo? Sinceramente sí, confiaba. Confiaba, se lo dije en mi última palabra a todo el jurado. Sentía eso, sentía de que son personas objetivas y que si bien recae sobre ellos hoy una gran decisión, sé que se hizo fundamentada en todas las pruebas que se presentaron a lo largo del juicio que fueron sobradas para demostrar esta cuestión de los minutos que era totalmente una mentira. Las pruebas que también sirvieron para que Rosa Sabana tomar este caso, fue me parece a partir de eso un vuelco. Rosa, ustedes lo saben mejor que yo, jamás va a defender a alguien que no es inocente y bueno, creo que hoy frente a la sociedad y frente a todas las cosas que ella también tuvo que pasar luego de que decidió tomar este caso, bueno, es un día muy especial para ella también. Una madre que ha perdido un hijo se sensibiliza mucho y he visto muchas mamás que han venido cuando han perdido a sus hijos y cuando me vino a hablar primero la mamá de Gonzalo, le dije que no, que yo no soy defensora y menos porque estaba involucrado un bebé, pero insistieron, insistieron mucho, pasaron como tres o cuatro meses y un día se hizo presente él y llorando, me miró en los ojos y me dijo, señora, se murió mi bebé, me acusan de haberlo matado y no he podido ver más a mi hijo. Y vi su sinceridad, me conmovió su dolor y sentía que en mi pecho que me decía la verdad. Comencé a leer el expediente y vi que realmente no había ninguna prueba que se indicara a Gonzalo como el responsable de ese terrible delito que fue la muerte del bebé. Así que, bueno, ahí enfrenté este desafío, tuve que estudiar muy mucho porque no es lo mismo ser creyente que defensora. Este año, este caso me llevó cinco años de investigación, de lecturas, de preparación. Sabía que me enfrentaba mucho a desafíos, a muchas arbitrariedades de lo que la gente opina y dice porque, bueno, la gente critica, ¿no es cierto? Pero estoy satisfecha porque yo creo que hoy es el cumpleaños de mi hijo Nicolás, hace 16 años que no sé que dónde está. Creo que también fue una señal de parte de él y yo creo que hice por Gonzalo Gambero lo que no pude hacer por mi hijo, justicia, protegerlo, proteger como lo pude proteger a Nicolás. Lograste demostrar en el alegato a los jueces que era inocente Gonzalo, inclusive después de pasar algún tipo de cruce con el fiscal Rivero, lo cual a veces, muchas veces, termina sacando de eje a una persona. En tu caso, lograste sobreponerte también a esa situación. Sí, de eso yo no querría hablar respecto a lo que sucedió porque no fue nada agradable para ninguna de las partes. Es solamente resaltar el trabajo de los jurados que fueron objetivos, de los señores jueces, que también fueron muy objetivos, son unos grandes jueces, todas las dos cámaras son iguales. Yo en estos momentos lo que espero es que las familias puedan llegar a un punto de acuerdo y que Gonzalo pueda ver a su hijita que hace siete años. ¿Es el paso siguiente? ¿Tratar de restituir el vínculo? Y es lo que yo espero que la señora entienda que se hizo justicia, que se dé cuenta de que si ella tenía una sospecha, no era así. Lo demostré ayer y lo demostré, como dije yo, por las pruebas del expediente, la ciencia y la tecnología porque con los WhatsApp y demás se aclararon muchos puntos y el acta médica que lo atiende al niño en la vía pública fue clave porque ahí ya se demostró que el niño cuando llegó realmente, no quiero decirlo porque me hace daño, pero esos diez minutos que él tardó hasta que encontró una ambulancia en la vía pública, ahí está el informe que yo creo que fue fundamental para que sobreseguen a Gonzalo.